que ha fichado el Real Betis Palompié que ha sido el jugador más caro del mundo este jugador que no se iba a poner la camiseta del Betis para que se la quiten tienen que cerrar un banco ¡Denilson! ¡Ahí está! ¡Denilson! ¡El número 23 de momento! ¡Todo un crack! ¡Toda una estrella! Y además un chaval abierto, simpático, amable ya le pudieron ver en las cámaras de Canal 2 de San Lucía el sábado en el Metralejo yo creo que se va a adaptar muy rápidamente a nuestra tierra porque su carácter es muy parecido al de los andaluces ¡Denilson! al que le han puesto la música de Superman a la salida porque será